de las condiciones del clima entonces para lo que resta de la semana, mucha atención porque los expertos del INSIBUME advierten que va a aumentar la cantidad de lluvias a nivel nacional y esto podría ocurrir desde mañana. En las últimas 24 horas las lluvias más fuertes se han presentado de regiones del sur al centro del país, ha llovido muy fuerte en la parte de Talulebu, Xuchitepeque, lo que es Zacatepeque, aquí en la meseta central, el departamento de Guatemala y la región oriental, tenemos que tener mucha precaución, no tenemos ningún sistema que nos esté afectando, son lluvias por condiciones locales, mucha humedad en el suelo y altas temperaturas, también preveemos el acercamiento de una onda del este para el día de mañana, el cual podría favorecer a que incremente la posibilidad de lluvias en el territorio nacional, a partir del día viernes hacia el día sábado gradualmente las lluvias tienden a disminuir, no van a desaparecer, pero sí esperamos ya menos. Continuamos hablando acerca de las condiciones climáticas y precisamente hablamos acerca de la incidencia que han registrado en accidentes debido a las lluvias que se han reportado en las últimas horas. Cuando vayan a salir, pues antes de salir de su casa, obviamente revisar el vehículo y ya estando en la carretera directamente, pues si está lloviendo, utilizar bien sus pidevías, utilizar bien las luces de emergencia, si no sirven sus limpiaparabrisas, pues abrigarse un momento y esperar hasta que la lluvia se acabe. Nosotros siempre recomendamos antes de salir de su casa, pues está el famoso 360, este famoso 360, pues en qué consiste, es rápido, es en menos de un minuto, acá ustedes van a verificar directamente el estado de sus llantas, el estado de sus plumidas como repetía y el estado de sus luces. Esto puede prevenir un accidente vial al momento de conducirse en carretera, ya que si ustedes ven obviamente que no les sirve el limpiaparabrisas, no les sirven las luces o si ya tienen muy lisas las llantas, pues es mejor tratar de evitar salir con el vehículo o conducir con demasiada precaución.